Hoy desde el Parque El Planchón en San Carlos, haciendo una de las muchas entregas que estamos realizando en este cierre de administración, cerrando la entrega de 52 parques en la localidad de Tumorito, el alcalde Enrique Peñalosa ha hecho una inversión inmensa, que nunca antes se había visto en infraestructura, frente al Parque El Tunal, el Centro Felicidad, la inversión para mejorar las zonas infantiles, los gimnasios biosaludables, todos los programas para que los adultos, los jóvenes y los niños de 0 a 5 años salgan a los parques, aprovechen el espacio público. Es un espacio que el colegio siempre ha aprovechado y ahora pues lo aprovecharemos mucho más porque quedó muy bonito. Entonces debemos, es un deber de nosotros la comunidad, apropiarnos y hacer buen uso de este parque. De igual forma pues invitarlos a que conozcan todas las obras que ha hecho la alcaldía local de Tumorito y la alcaldía mayor de Bogotá, en cabeza de nuestro alcalde Enrique Peñalosa para hacer una Bogotá mejor para todos. Gracias por ver el video.